Blanca y radiante va la novia Te cilindras un propio amante Y adquir sus corazones Aunque morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Mientras su alma está gritando Mentirá también Al decir que sí Que al besar la cruz me dirá perdón Pues yo sé que olvidar nunca podría Que era yo aquel, aquel que ría Ante el altar está llorando Todos dirán que es de alegría Mientras su alma está gritando Mientras su alma está gritando Ante el altar Una novia está llorando Todos dirán que es de alegría Que su alma por dentro está gritando Mientras su alma está gritando Una novia está gritando Por un amor que nunca olvidar Por un amor que lleva adentro Pero hasta la noche está llorando Yo sé que nunca podrá olvidar Que era aquel, aquel que ría Pero hasta la noche está llorando Que el destino va para mi tierra Cada tarde la llevaría Que el destino va para mi tierra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.